Y al parecer esta película de terror o esta fuerte pesadilla sigue para el mundo del metal, ya no es un secreto de la gran cantidad de estrellas de Hollywood o cantantes o ciertas personalidades del espectáculo que, bueno, se están valiendo del mundo del metal para generar polémica. Sí, como lo dije, no es un secreto ver a ciertos artistas o a ciertas personalidades en la industria del pub, verlos con playeras o algún tipo de vestimentas, alocivas al metal y sus bandas. Hay otros casos peores que también he tocado en este canal, como por ejemplo el plagio que Beyoncé hizo al logo de la banda Slayer. Y ahora en esta ocasión tenemos una burla, en mi opinión, para lo que es el death metal, y esta vez por parte de la cantante Rihanna. A la pasada entrega de los premios en TV se pudo ver a la cantante pues interpretando uno de sus temas, sí, pero todo con un estilo muy oscuro. Toda vestida de negro, llena de collares de cruces y pues, para rematar esta escena, por así decirlo, un gran logo con su nombre, al mejor estilo del death metal. Sí, sé que muchos de los que vean este video dirán, bueno, a lo mejor ella es fan del metal. Bueno, déjenme decirles que no creo esto, ya que no es un secreto de la gran oleada, de personas que se aprovechan del metal para presentar o figurarse como personas rudas, cuando en realidad no lo son y cuando en realidad ni siquiera escuchan este tipo de música. Como pueden ver, este logo está al mejor estilo del death metal, incluso muy similar a uno de los logos de la banda sepultura, como pueden ver aquí. En mi opinión, la verdad sí me disgusta un poco ver como este tipo de estrellas, ver como este tipo, bueno, entre comillas celebridades, se quieren valer del metal y su estilo, para presentarse ellos como figuras más oscuras o como figuras pues rebeldes. Y sí chicos, esta ha sido la breve y bueno, muy molesta noticia del día de hoy, de verdad, espero que les haya servido esto de información, si fue así por favor les encargo un pulgar arriba, ya que compartan esto a través de las redes sociales. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? Quisiera leerlo abajo en los comentarios, aquí voy a estar dejando mis cuentas y si no se han suscrito, suscríbanse ya que más videos vienen en camino. Y bien, rápidamente voy a estar enviando saludos a Rosa María, a Kevin Román, a Raúl Ángel Álvarez y Alejandro Manson. Si quieres aparecer en esta sección de saludos, solamente debes ingresar a mi página de Facebook y compartir alguna de las cosas que voy a estar publicando allí. Les ha hablado Sofío el servidor en el manual y sin más nada que decir, hasta la próxima. Bye. Si tienes una banda, si estás a punto de lanzar tu próximo disco, si estás en algún proyecto para impulsarte musicalmente, cuentas con este canal para ello. Solamente debes comunicarte a través del correo electrónico y allí te vamos a proporcionar toda la información para que promociones tu banda a través de este canal. En Mahavo abriéndole las puertas al talento hispano. Bienvenidos al segundo canal de Mahavo oscuro, un canal lleno de historias y curiosidades totalmente perturbadoras. Si no te has suscrito, suscríbete, ya que nuevos videos se van a venir a este segundo canal. Más seguido, los espero.